Bienvenidos de nuevo compañeros a otro video y esta vez vamos a tocar el tema respecto a la memoria muscular que pues ahora que muchas personas no se han podido entrenar de manera correcta, no se ha podido ir al gimnasio y todo eso inclusive si te lesionaste, dejaste de entrenar, ¿qué es la memoria muscular? ¿existe o no existe? A ver, vamos a empezar. Primero, hablando de manera más que nada así como que científica, la memoria muscular se refiere a lo que viene siendo la memoria motor. Esto, el mejor ejemplo que les puedo dar es el andar en bicicleta. Una vez que tu cuerpo, que tu cerebro ya registra cómo, que tus músculos, que toda tu fisiología registra cómo hacerlo, no lo vas a olvidar. Por eso, pues literalmente tú nunca olvidas cómo andar en bicicleta. Esto es la memoria motor. Pero cuando hablamos de memoria muscular en el ámbito del gimnasio, en el ámbito del hipertrofia, del crecimiento muscular, es que si dejas de entrenar por la razón que tú quieras, llega un, ya empieza a haber un periodo después de unas 3, 4 semanas que empiezas a perder músculo. La memoria muscular, lo que se dice, es que recuperas ese músculo de manera muy rápida. De verdad, muy rápida. Si pierdes, por decir, 2 kilos en 2 meses que dejaste de entrenar, los vas a recuperar en 2, 3 semanas. Cuando, para ganar ese músculo, para hacer crecer esos 2 kilos, te tardas un año al menos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el fenómeno? Miren, la memoria muscular sí existe. ¿Cómo es esto? Primero vamos a entender el proceso de la hipertrofia. Miren, cuando tú vas al gimnasio, tú haces ejercicio, tú dañas el músculo, dañas las fibras musculares. ¿Qué pasa a nivel celular? ¿Cuál es el proceso celular de esto? Tu cerebro manda una señal, evidentemente, a una célula de que necesita ser reparado este músculo. ¿Qué células son estas? Los que llegan a reparar el músculo son las células satélite, prestando lo que viene siendo su núcleo y creando mionúcleos para que lo que viene siendo el músculo se repare. Es, digamos, una forma de adaptar el músculo, el cuerpo, a que, oye, me estás dañando, tengo que repararlo y hacerlo más fuerte. Por eso, por eso también se insiste tanto a que se debe de hacer la carga progresiva para, pues, seguir dañando el músculo, porque va a llegar un punto en que el bíceps, por decirlo, se va a acostumbrar al mismo tipo de estrés muscular. Entonces tienes que causarle mayor estrés con carga progresiva. Ah, y abriendo paréntesis, así les acabo de decir cómo es una reverenda estupidez el decir que los esteroides te ponen músculo sin hacer absolutamente nada de ejercicio. La persona que te diga eso no tiene ni puta idea de cómo es la hipertrofia a nivel celular. Ya con eso, con eso les acabo de demostrar a nivel celular que eso es un mito, pero bueno, cierro paréntesis. Entonces, ¿qué pasa con la memoria muscular? Miren, estas células satélite, estos mionúcleos, hablando ya científicamente, que los invito a que investiguen porque nunca quieren investigar nada, pero bueno. No se tiene a ciencia cierta qué duración tienen en el músculo estas células. Se dice que puede ser durante varios años e inclusive toda la vida. Entonces, lo que pasa cuando tú regresas a entrenar es que estas células inmediatamente se activan recordando, en cierta forma de decirlo, que necesitas ese músculo. Por decir una analogía, no sé si sea muy buena o no, digamos que al regresar a entrenar es un incendio. Y las células satélite que están ahí, que están sus mionúcleos, sus núcleos, que están ahí en el músculo son los bomberos. Tienen que activarse en chinga para, oye, no se están ocupando, no se pierden. Entonces, la memoria muscular sí existe, compañeros. Por eso les he insistido en que no se preocupen tanto si pierden músculo. Por eso muchas personas dicen, oye, es que cómo recupera tal culturista, tal atleta, cómo recupera tan rápido. No necesariamente en el ámbito del deporte solamente nos referimos a memoria muscular. Bueno, no solamente hay la memoria muscular. Por ejemplo, la memoria en el ejercicio aerobio. Es muy difícil que agarres condición. Bueno, no difícil, tardado. Condición cardiovascular. La recuperas así. De verdad, si tú tienes una persona que en su vida ha hecho cardio, lo pone a hacer cardio, se va a tardar unos cuantos meses en agarrar esa condición. Deja de entrenar un mes, dos meses. Te va a tardar muy poquito en recuperar donde estaba. Al igual a nivel muscular, de hipertrofia. Al igual a nivel de fuerza. Estas células ahí están presentes y ahí se quedan. Como les digo, la evidencia sugiere que se queda durante muchísimo tiempo o prácticamente, o toda la vida. Entonces, ahí va a estar. No se pierden. Claro, entre más dejes de entrenar, más tardado va a ser la recuperación. Pero prácticamente es inmediata. Es algo parecido al fenómeno que tienen las ganancias de novatos. Que la persona que va por primera vez al gimnasio, que en su vida ha tocado una pesa, va a ganar músculo rápido. Porque las células, el músculo está hipersensible al estrés metabólico, al estrés muscular. Es algo parecido, pero no es extremo. Porque un novato puede ganar muchísimo peso, muchísima fuerza. Y ya luego no va a ser así. Pero bueno, es un video así rápido. No creo que haya quedado muy largo sobre la memoria muscular. No hay mucho que hablar de ella. La respuesta inmediata es sí. Sí existe. Sí recuperas peso. Sí recuperas fuerza. No se tarda mucho. De dos a tres semanas ya va a estar prácticamente donde dejaste de estar. Claro, si dejaste de entrenar tres, cuatro años, a lo mejor te tardas un mes, dos meses. Pero es una fracción del tiempo que dejaste de entrenar. Y es una cosita así a comparación de lo que te tardaste en ganar ese músculo. Y bueno, pues ya voy a dejar aquí este video, compañeros. Espero les haya ayudado a responder sus dudas respecto a esto de la memoria muscular. Ya saben, redes sociales y todo está en la descripción del video. Y nos estamos viendo en el próximo.